Fueron jóvenes principalmente quienes asistieron a la conferencia del presidente ecuatoriano en Harvard. Reconocen en el primer mandatario un discurso claro. Me pareció una conferencia bastante técnica, dio como un recuento de cómo encontró la economía desde el principio hasta el final y todos los cambios y progresos que ha tenido dentro de ese campo. Las explicaciones en materia económica sobre la situación actual de Ecuador y la generación de un ambiente de estabilidad política fueron otros aspectos que llamaron la atención en quienes asistieron a este evento. Me quedo con una opinión muy positiva y optimista para el futuro del Ecuador. Me gustaría que sí se involucrara aún más en el desarrollo del país y de la región. Entre los asistentes, jóvenes de distintos países. Varios aseguran sentirse identificados con la posición ideológica del jefe de estado. Tuve la oportunidad de escuchar al presidente, se me hizo muy coherente, se me hizo que contestó las preguntas de frente. Nunca le sacó la vuelta a una pregunta directa, lo cual es muy valiente de su parte. Un discurso muy articulado, con valores humanos muy bien explicados. Y lógicamente los compatriotas que estudian en Harvard no faltaron. Destacan que es la primera ocasión en la que un presidente de Ecuador tiene una participación activa en el ámbito académico. Yo soy emocionada que él está tratando de luchar contra la inigualidad con la educación y con el apoyo a los que nunca tenían el poder en Ecuador. Y al igual que esta conferencia presentada en la Escuela de Gobierno de Harvard, el presidente Rafael Correa tendrá similar participación en el estado de Connecticut. Durante su visita a la Universidad de Yale este miércoles. Desde Estados Unidos con José Luis Rodríguez, Fabricio Cebatos, Ecuador TV.